el santo del día abril 16 san benito josé labré mendigo año 1783 si los vagabundos tuvieran un santo patrono sería san benito josé labré parece que desde niño le atraía a dominar con la miseria su cuerpo para que el alma quedara más libre para volar a dios ya a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo nació en amatés francia en 1748 era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío suyo sacerdote el padre santiago que todo se lo daba a los pobres y a quien la gente llamaba un nuevo san vicente sus preferencias benito josé sentía una enorme incitación a la lectura de la sagrada escritura y a leer vidas de santos y libros religiosos tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo hacia la vida de oración y de meditación apartado del trato mundano con los demás vocación frustrada su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste y entonces benito josé se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración el silencio y las penitencias viajando a pie centenares de kilómetros muchas veces por entre la nieve visitó varios conventos de cartujos y de trapenses monjes en perpetuo silencio pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años y que como sólo tenía 20 años no podía ser admitido al fin en un convento hicieron una excepción y lo admitieron pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos imaginarse pecado lo que no lo es y le empezaron tan terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejar que se retirara porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento benito bajó humildemente la cabeza y dijo hágase la santa voluntad de dios y se alejó meditabundo vagabundo peregrino errante desde entonces empieza benito jose una vida lo más rara y poco común que se pudiera imaginar dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo un peregrino errante de santuario en santuario la iglesia católica tiene algunos templos donde se obran muchas y maravillosos milagros y esos templos llamados santuarios llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo y benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de europa pero a pie descalzo de limosna vestido como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar meditar y hacer penitencia su modo de viajar descalzo aún en plena nieve pedregales o barro con un vestido sumamente viejo y descolorido lleno de remiendos con un pobre moral donde únicamente llevaba la imitación de cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones quiere practicar aquel consejo de jesús no llevéis alforja con provisiones ni dinero ni dos túnicas se propone ser un monje errante un vagabundo de dios un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo vivirá de lo que a los demás le sobre para siempre seré ya un peregrino errante sobre su camisa remendada lleva un escapulario y un crucifijo las primeras tres noches que estuvo en roma después de viajar centenares y centenares de kilómetros desde francia a pie de limosna las pasó en un hospicio de pobres pero luego le pareció que eso era demasiado lujo para él y en adelante dormirá siempre en la intemperie en el quicio de una puerta o debajo de un puente o al abrigo de una escalera o donde la noche lo sorprenda nunca aceptaba un lecho o una cama lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él quería asemejarse a jesús que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza su filosofía era la de las abecillas del cielo a las cuales dios alimenta y no viven preocupadas por el día de mañana porque el padre dios sabe muy bien qué es lo que vamos a necesitar las personas ordinarias al verlo sentían desprecio por él y los orgullosos hasta le tenían asco pero las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración silencio perpetuo como si fuera un monje cartujo por los caminos no hablaba con nadie a no ser que sintiera la inspiración para decirle alguna palabra espiritual a alguien cuando le daban una limosna que él nunca pidió a nadie daba las gracias y buscaba otro más pobre para dársela a él andaba por todos esos caminos de europa de santuario en santuario desde españa hasta francia alemania italia etcétera absorto como dedicado a la contemplación y hablar con dios cuando llegaba un santuario se pasaba los días enteros orando allí ante la santa imagen cuando oraba ante el santísimo sacramento o ante un crucifijo se le pasaban las horas sin darse cuenta y a veces se elevaba varios centímetros por los aires a un sacerdote que le preguntó de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida le dijo mi cerebro está compuesto de fuego para amar a dios mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo a otro que le recomendó que no durmiera en el suelo le respondió me parece que dios quiere que yo le sirva de esta manera los pobres dormimos en lugares donde nos llega la noche los que ya nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir además en este modo de vida siento más felicidad para comunicarme con el buen dios las humillaciones la gente le demostraba mucho desprecio y nada deseaba más él tanto como ser despreciado y tenido por nada pero nunca lo lograban despreciar los otros como se despreciaba él a sí mismo un hombre le regaló un día una limosna y benito jose se apresuró obsequiársela a otro más pobre que él el que le había dado la limosna creyó que eso era un desprecio y le pegó benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra en un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza él no se defendió en gascuña se acercó a atender un herido y las gentes dijeron que era él quien lo había atacado y le dieron una paliza no dijo ni una palabra imitaba a jesús de quien siete veces dice el evangelio que callaba mientras lo maltrataban era tan flaco y desgastado que al dormir enroscado en un rincón las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban patadas para que se fuera al que se humilla dios lo eleva y mientras más se humillaba a él más se preocupaba a dios por elevarlo su padre confesor que al principio dudaba mucho de él se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo y fue recogiendo datos para su biografía don jorge cití un convertido vio un día que benito jose se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijito agonizaba y le dijo deja de llorar mujer que tu niño ya está bien y al colocar las manos sobre la cabeza del niño este quedó instantáneamente curado roma su morada perpetua desde 1777 benito se queda ya para siempre en roma solamente sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de la santísima virgen de loreto esa visita no la deja de hacer sino cuando le llega a su muerte su devoción preferida en roma desde 1777 su devoción preferida será asistir a las 40 horas esa hermosa devoción que consiste en exponer la santa hostia el cuerpo de cristo y dedicarse los parroquianos durante 40 horas a rendirle por turnos piadosa adoración donde quiera que en roma hubiera 40 horas en un templo allí estaba benito jose los tres días adorando al santísimo sacramento tanto que la gente lo llamaba el santo de las 40 horas el padre dafini vio a benito en el templo de los santos apóstoles rodeado por un gran resplandor mientras adoraba la santa hostia maría poeti lo vio lleno de resplandores y elevarse sobre el suelo mientras adoraba al señor en la eucaristía el padre pompey capellán de santa maría la mayor vio que sobre el corazón de vuestro santo se veía llamas mientras adoraba la santa hostia los últimos años pasaban los días enteros en los templos orando y por las noches iba a dormir en las ruinas del coliseo final heroico la debilidad lo obligó en sus últimos días aceptarse recibido en un albergue de mendigos de roma y allí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados benito era siempre el último en acudir a recibir su porción de sopa y con frecuencia la regalaba a otros que tenían más hambre que él a principios de la cuaresma de 1783 adquirió un violento resfriado y el miércoles santo estando rezando en un templo cayó desmayado muchos acudieron a socorrerlo y un carnicero lo llevó a su casa para atenderlo le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo 16 de abril a la madrugada pasó a la eternidad aquella mañana mientras las campanas del templo de roma repicaban en la ceremonia del jueves santo su alma volaba escuchar los repiques de la gloria en el reino de los cielos apenas se supo la noticia de su muerte muchos niños empezaron a gritar por las calles ha muerto el santo ha muerto el santo y un gentío enorme acudió a venerar sus despojos y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias exactamente 100 años después de su muerte en 1883 fue declarado santo por el sumo pontífice varios volúmenes de documentos en roma comprueban su gran santidad este buen hombre sí que cumplió aquello que dijo jesús si el grano de trigo cae en tierra y muere produce mucho fruto quisiera dios que como él sepamos mortificarnos en esta vida para reinar para siempre en la eternidad san benito josé labre ruega por nosotros por nuestras familias y por el mundo entero si te gustó este vídeo comparte ayúdanos a llegar a más personas suscríbete al canal de youtube y dale like y síguenos en facebook